Soy superhéroe Para el mundo da un gran desastre Viajar a otros planetas para un niño es normal Y descubrir la aventura que es el vivir un día más Vida a los niños de México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución de un mundo ideal Porque tenemos un niño allá Viva a los niños que hay en todo el mundo Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y escapar dentro de una nave espacial Hacia la paz Viva a los niños chiquitos y también los grandes Viva a los niños de América y cualquier edad Tú siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión El placer de sentir, el placer de vivir La alegría que te trae un niño al sonreír Solo piensa saltar, solo piensa jugar Está en tu corazón el mejor lugar Un niño tú eres busca dentro de ti Divierte, se ríe, solo sea feliz Viva a los niños que hay en todo el mundo Viva a los niños de México y de todas partes Viva a los niños, viva a los niños Viva a los niños y nunca se muere el amor Viva a los niños, viva a los niños Viva a los niños chiquitos y también los grandes Viva a los niños, viva a los niños Viva a los niños de América y cualquier edad Viva a los niños, viva a los niños Viva a los niños de México y de todas partes Viva a los niños, viva a los niños Gracias.